El país vive la tercera y última jornada del día sin IVA del 2020, fecha en la que los colombianos pueden adquirir productos sin el gravamen del 19%. Infórmese también de las condiciones necesarias, no todos los productos o bienes tienen exigención de IVA y hay un límite de cantidades las cuales usted puede adquirir o comprar. Los productos exentos del IVA son vestuario y sus complementos, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares y bienes e insumos del sector agropecuario. Pero recuerde que tienen un tope para su compra. Los electrodomésticos no podrán superar los 2 millones 848 mil 560 pesos. En vestuario y sus complementos no podrá superar los 712 mil 140 pesos, mientras que los juguetes y juegos tienen un tope de 356 mil 70 pesos. Una persona solo podrá adquirir tres unidades de un mismo producto. Respetar de todas maneras los presupuestos que yo tenga hechos para el año. ¿Qué quiere decir esto? Que si la plata de la prima la tengo destinada para realizar alguna compra, para realizar algún pago, para disminuir algún volumen de una deuda, pues es el mismo destino que tiene que tener. El gobierno nacional no permitió la compra de electrodomésticos de manera presencial. Son las 10 y 30 de la mañana y ya podemos ver como las filas virtuales en almacenes de grandes superficies que comercializan electrodomésticos ascienden a las 77 mil personas, pero en otros almacenes grandes sí nos permite realizar el pago inmediato. Nunca ingresar a un sitio de compras a través de un acceso enviado por medio de un correo electrónico, por un enlace. Y también nunca suministrar los datos de su tarjeta de crédito ante consultas de desconocidos, sea por vía telefónica o a través de mensajes enviados por correos electrónicos. Además, se vivirá la jornada de Bogotá despierta hasta las 12 de la medianoche. Gracias. 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 Gracias.